Y bueno regresamos, estamos aquí ahorita, pues también tenemos otro invitado de lujo, él es el podólogo Luis García, ¿cómo está? ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Arturo. Que nos haya venido a acompañar el día de hoy, y bueno pues como sabemos, la podología es aquella ciencia sanitaria que tiene como por objeto el estudio de lo que son las enfermedades y alteraciones que afectan nuestros pies. Así es. Entonces pues que interesante que venga hoy a platicarnos porque muchas veces es lo que menos nos cuidamos. Así es, es lo que menos nos cuidamos y es de lo que más utilizamos. Sí, pues es. Aparte de, sí, hay un esquema, por ahí un dibujo que se hace que es lo que más utilizamos y los pies es de lo más grande que sale en ese dibujo porque es lo que más utilizamos. Pero principalmente vengo a platicar de la podología local. Hace un año que nos juntamos cinco podólogos. Yo dirijo una escuela y de esa escuela salieron tres alumnos muy entusiastas y por ahí está una sobrina también. Y nos juntamos para hacer una asociación, una sociedad, la sociedad de la comarca lagunera, la comunidad podológica de la comarca lagunera. Y buscando profesionalizar en la comarca lagunera la podología. Hoy en día existen muchísimos podólogos empíricos. Yo fui empírico muchos años, no digo nada en contra del empirismo. Al contrario, quiero apoyar de que la gente se capacite. Dentro de la comunidad podológica ofrecemos capacitaciones continuas a los asociados, a los que se acercan a nosotros. Capacitaciones continuas buscando, mencionamos mucho dentro del eslogan de la comunidad, es amalgamar los conocimientos. El beneficio de quien del podólogo no es del paciente, de que el paciente se sienta seguro en sentarse frente a un podólogo que vea que tiene nuestro logotipo y sepa que ese podólogo está en capacitación continua. Y pues también estamos invitando a nuestros agremiados a que busquen profesionalizarse. Hoy no hay pretextos para la profesionalización. Hoy en día en Torreón existen dos escuelas. Y no vengo a hablar nada más de la que dirijo yo, hay otra escuela más. Entonces, la oferta educativa de profesionalización está aquí en la comarca lagunera. Antes de esto, pues yo tenía que dejar mi familia, mi trabajo para irme a estudiar a ciudades donde ya hay escuelas establecidas. Entonces, que era México, Guadalajara, la primera escuela mexicana de podología, de cual depende este proyecto, el cual yo dirijo aquí, pues tenía yo que ir a abandonar todo para irme a estudiar. Hoy en día, aquí en la comarca lagunera existen dos escuelas, el cual haya la profesionalización. Pero, este, si no te quieres profesionalizar en la escuela, pues tienes la oportunidad de pertenecer a la comunidad podológica y buscar, este, irte capacitando con estas capacitaciones continuas que estamos promoviendo. ¿Y su escuela dónde está? Eh, este, bueno, mi escuela está frente al Palacio Federal. Ok. Por ahí hay una escuela muy famosa. No, no digo, no, pero por ahí está la escuela, la otra escuela está por aquí en el sector centro. Entonces, tenemos libertad. No hay pretextos para hoy en día profesionalizarnos. Y es nuestra intención dentro de la comunidad el promover la profesionalización de los que salen como podólogos empíricos. Hoy en día existen muchísimos. En la comarca lagunera, estaba leyendo que en la comarca lagunera son un millón seiscientos mil habitantes. Pues, divídelo, multiplícalo por dos pies. Son tres millones de pies. Multiplícalo por dedos. O sea, nos falta mucho. Es una, la podología hoy en día no es nada más uñas encarnadas, no es nada más callos. Engloba la podología, una cosa impresionante. Es un mundo enorme, enorme que engloba la podología. Entonces, necesitamos más especialistas. Este, un ejemplo que le pongo a mis alumnos. Son 64 enfermedades distintas de la uña nada más. ¿Y qué conocemos? Uñas encarnación, ya. Nada más. Se generalizan, ¿verdad? Son 64 enfermedades distintas. El cual, pues, el podólogo se tiene que profesionalizar sí o sí para poder atender, sentarte frente a un paciente. Si no te estás sentando frente a un refrigerador, frente a una estufa, un carro. En, en los próximos, dentro de 20 años, el 70% de la población va a ser población adulta. Vamos a vivir una etapa muy, muy, muy importante. Entonces, este, el cuidado de los pies va a ser muy importante. Es ahorita importante y va a ser mucho más con nuestros, con nuestros, nosotros vamos a llegar a ser la gran parte de la población. La población adulta. Entonces, la población diabética que ahorita está creciendo muchísimo. Es lo que le iba a preguntar, el cuidado de los pies, que es importante. Entonces, para atender los pies, pues, hay que estar capacitados. Y para capacitar, te necesitas pertenecer a algo o a alguien. Te digo, vengo a platicar más que nada de la comunidad podológica, que no están solo los podólogos, que no se asusten. Muchas de las veces piensan que es una cacería de brujas. No, no voy, no vamos en contra de los empíricos, al contrario. Vamos a favor de ellos. Y no a favor de ellos, a favor de los pacientes que son atendidos por esos podólogos empíricos. Ese es nuestro proyecto de estos cinco, de cinco ayudantes. Yo soy el presidente de la comunidad, pero los cinco hemos trabajado muy duro para hacer esto. Con lo que preguntamos, ahorita somos 30, hay 30 socios en la comunidad. Pero, estamos contando, son 190 y tantos consultores podólogos que existen. Y la mayoría, el 95% son empíricos. Ya, de la otra escuela, ya hay egresados, ya hay nuevos podólogos profesionales. De mi escuela se graduaron 13, ahora en enero. Entonces, ya empieza a haber la profesionalización. Es muy barato entrar a la comunidad, insisto, es más el beneficio. Aparte de capacitación continua, pues asesoría legal para que puedas instalar tu consultorio de una forma de fuerza. Es un beneficio muy grande. Pues, qué padre que ya está muy abierto y pues para quienes nos escuchen. Y a lo mejor también a veces andan como que, ay, sí me gustaría estudiar eso, pues para que se animen. Mi teléfono es el 871-211-2630. Cualquier información para la asociación y para la escuela también, lógicamente. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado.